Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión, emisión muy especial, porque además de que ya estamos en fechas decembrinas, pues vamos a cerrar este año con todas las ganas aquí en Columnistas de Casa, que se transmite como de costumbre, completamente en vivo desde la capital Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Hoy, además de la acostumbrado panel en el que me acompaña mi amigo Ángel Ramírez Hernández, tenemos destacados invitados que les vamos a presentar en un momento. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a Columnistas de Casa, el análisis de la noticia que se transmite desde la vía Chetumal, la capital de Quintana Roo, la puerta de entrada a México y al Gran Caribe Mexicano, y sí, sí, mi estimado Anuar, hoy estamos de plácemes, martes y jueves vamos a estar transmitiendo estos momentos en las dos emisiones, con nuestros invitados de lujo, todos los dos periodistas destacados en el estado, Jonathan Estrada, nuestro amigo Cancún Channel, muy buenas noches Jonathan. Buenas noches, Ángel, buenas noches. El maestro en periodismo, ya lo conoce usted, Álvaro Ortiz Salamanca, también nos está acompañando esta noche, Álvaro. Buenas noches, Ángel, buenas noches, Jonathan, Álvaro, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues la idea es, ya sabe, alimentar el debate, porque, pues ya Ángel solo no puede, entonces hay que, tuvo que traer refuerzos en ocasiones para la discusión. No, no se crea, pero sí. No, a mí me dijo que iba a invitar a Jonathan para levantar el rating. Bueno, pues ahí está, tenemos mucho que platicar el día de hoy, un año bien interesante en la política que se vive en Quintana Roo, un giro que se da ahora sí, netamente, hacia Morena, hacia la izquierda, además, un hecho histórico, la primera gobernadora mujer en llegar al poder aquí en el Estado. Y bueno, podemos decir que el 2022, además de este hito político, pues representa el punto de partido después de la pandemia. ¿Cómo ven este cierre de año, compañeros? Bueno, este, no solamente va a ser la primera mujer en iniciar la administración estatal, también en algunas dependencias estatales, secretarias de gabinete, también hay primeras mujeres, estamos hablando de Sedarpe, estamos hablando de obras públicas. Y es un dato que muchos no no lo tenemos ahí. Sí, no, sí, como que no se, como que no que no se ve, pero esas son dependencias que tradicionalmente son espacios. O sea, es cierto, no se ven. Ajá, no se ven. Bueno, de Linda Cobos Castro no va a estar hablando tan pronto, ¿no? No, pero fíjate, a ver, si es cierto, no recuerdo otra mujer titular en la Sedarpe. No, es la primera. Era una dependencia machista. Sí, bueno, este. Como esta mesa. Es, como. Digo, me pongo el parche porque luego, luego van a empezar. No, 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 yo solito, no te preocupes. No, pero sí, eso, este, hay que, hay que ver que estamos en un modelo o estamos en una transición. No sé cómo la ves este, Jonathan. Bueno, antes que nada, muchas gracias al auditorio, gracias a los titulares de Colomita de Casa, Ángel y Anuar. Tengo, obviamente, el gusto de estar en Chetumal. Siempre me ha gustado estar en Chetumal. Tú sí, tú no eres como la diputada federal. No, no, yo dormí en Namaca, a la orilla de Calderitas y dormí en el parque de Las Casitas también en Namaca. O sea, desde muy chavillo he venido a Chetumal y si algo extraño de Chetumal es el Chetumal que yo conocí precisamente en esa época, que aunque se diga que se va a recuperar muchas cosas, yo creo que ya es irrecuperable, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente entraron mafias, entraron, este, otros personajes que no veían a Chetumal como un, como la capital del estado, como el espíritu de Quintanarroense. ¿Pero cuál es la mafia que le ha dado y le ha hecho más daño a Chetumal? ¿La mafia política o la otra mafia que ya conocemos? Es que están de la mano, van de la mano. Mira, yo ayer platicaba con una persona, digo, este no es el tema de la mesa, pero pues vale, viene a colación, ¿no? Ayer platicaba con una persona de cómo el tráfico siempre ha existido, porque tenemos la zona libre de Belice aquí cerca, y siempre se ha traficado con alcohol, con tabaco, con muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo paca de ropa que se llevaba principalmente a la Ciudad de México, a Tepito. ¿Y quién controlaba todo eso? Pues el famoso y conocido español, que sabemos que era el mafioso local, pero además el que respetaba la paz y tranquilidad de Chetumal, tenía el control y respetaba a los chetumaleños. Y tan respetaba, que cuando digo nuestro mafioso local, es en buen plan, o sea, el tipo se había integrado a la comunidad, se llevaba bien con todo mundo. Sí, no había los desmadres que hay ahora, y bueno, desde hace muchos años a la fecha, algunos años a la fecha, y de pronto, entró un gobierno que le cede la plaza al grupo Tepito, no el grupo Tepito políticos. Bueno, ambos, ambos, ambos. Al grupo Tepito, que sabemos que ellos, pues obviamente en la Ciudad de México son los que controlan, pues todo lo, la venta de ropa, de tenis, clonados, y este... Todo lo que es fayuca. Todo lo que es fayuca, exactamente, esa es la palabra correcta. Cuando entra, o cuando les ceden la plaza, y obviamente se encargan del español, en ese momento, Chetumal cambió. Y hasta la fecha, no creo que se pueda recuperar. Bueno, hay una serie de factores, yo no descarto, por supuesto, lo que mencionas, sí, sí es cierto como un cambio, pero viene, me parece que es un tema mucho más antiguo y mucho más crónico, o sea, la crisis en la que se ha... El espiral de crisis en la que ha caído la capital quintanarronense tiene varios puntos. Primero, la pérdida de aquella zona libre que nos convertía en capital de la fayuca. Eso fue en el año, en la década de los noventas. Ochentas. En los ochentas. Finales de los ochentas. Cuando entramos, antes de que entráramos al GAT. Sí, sí, fue finales de los ochentas, Prácticamente se empieza a resentir en la década de los noventas, y te lo digo tal cual, Álvaro, porque a mí me tocó estudiar con varios de los juniors de esas familias que se hicieron ricas con el tema de la fayuca, justamente en la década de los noventas empezó su decadencia. Empezaron a perder ese poderío y empiezan a migrar los empresarios a la burocracia. Los hijos de los empresarios, los jóvenes que eran de esa... Curiosamente. ...de esa confradía rica. Curiosamente, cuando ellos tenían la invitación de generar y desarrollar Cancún, lo desecharon. Exactamente, se van a la burocracia, porque había una clase política que en ese momento, en Chetumal, controlaba todo el Estado. Todavía era incipiente Cancún, ya era Cancún en ese momento, pero todavía políticamente no había llegado a las alturas. Playa del Carmen tenía 10 mil habitantes. No, ciertamente ha habido varios factores, uno de ellos es los que tú mencionas, yo quizás me fui al más catastrófico. Al más reciente, me parece el más reciente, porque después de eso viene la crisis de la burocracia, se empiezan a inflar las nóminas, viene la primera caída de la clase política chetumaleña después de Joaquín Hendricks, que aunque lo defienda Ángel Ramírez, pues fue el enterrador de la clase política chetumaleña. No, 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 es que lo defienda, o sea, finalmente cada uno tuvo sus características, ¿no?, para enterrar a lo que hoy es el PRI, lo que queda, pero efectivamente fue Joaquín Hendricks, pero no puedes olvidar tampoco, por ejemplo, a Roberto Borges, y mucho menos... No, no, pero es que no son chetumaleños, un chetumaleño fue el sepulturero de chetumal, de la clase política chetumaleña, Roberto Borges da la siguiente tocada... Pero si te quiere decir que no seas muy casuista, pues tampoco es chetumaleño, ¿no?, es de origen centroamericano. No, pero bueno... No, pero es nacido acá, pero es nacido aquí, ahora, el siguiente punto de inflexión, que se va al carajo. Igual que los Martínez Ross, ¿no?, andaban recibiendo el nativismo y todo, y bueno, al final te enteras de dónde vienes. Pero bueno, Beli se pertenecía a México hace muchos años. El siguiente punto de inflexión se lo dio Roberto Borges con dos estocadas brutales. La reingeniería, que fíjate, no es defender a Roberto Borges, pero hasta cierto punto era necesario. El tema de ya bajarle la obesidad a lo administrativo, pero se fue con pura gente de chetumal. Y dos, el aumento al IVA, que este no fue precisamente Roberto Borges, pero sus diputados votaron a favor. Porque fue una instrucción priista, o sea, es algo que Enrique Peña Nieto tenía en la mira para poder incrementar, obviamente, la recaudación de un lugar como Quintana Roo, que por sus divisas que genera principalmente la zona norte, pues querían, obviamente, apretar la tuerca. Y ni modo que dijeran solamente los del norte van a tener el 16% y los del sur van a quedarse con el 10%. Sí, sí, no quisieron hacer esa excepción, que sí podían haberla que se podía hacer, o sea, es que era natural, además, o sea, la frontera directamente la tenemos en el sur, ¿no? El caso es que si lo vemos en una de esas gráficas que usan para las acciones, chetumal desde 1990, la fecha está como blockbuster, ¿no? Así, una caída brutal empicada, que por eso vemos hoy una situación crítica. Y no hay en el horizonte próximo la manera de ver que haya un reputado. Es que, mira, todo esto yo lo veo del factor político, porque evidentemente la política ha dado al traste con todo esto, o sea, no podemos hablar de un desarrollo del sur si no va de la mano con la política. Como lo dice Anuar, por ejemplo, Joaquín Hendricks, sí, es, digamos, el papá de lo que hoy es la política del sur, que prácticamente está pulverizada, está hecho nada, pero también no ha habido un gobernador que desarrolle. Y creo que ahí podríamos entrar en el tema del análisis del año, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que cuando empieza el 2022 y se empieza a vislumbrar este año electoral donde se cambiaba el gobierno estatal, de pronto todos los que aspiraban a ser gobernadores empezaron a notar que el discurso de voy a recuperar Chetumal, voy a crecer Chetumal, era un discurso casi casi similar a nivel local al de anticorrupción, ¿no? Y todos, de pronto le salió el amor por Chetumal, por la zona sur. Fue la primera línea del discurso, de todos los candidatos. Y esa línea fue la que marcó, pues, el hecho de este cambio electoral que realmente sí tuvo muchas sorpresas desde el principio. Primero, porque de manera, pues, a mi juicio arbitraria, cambian la fecha del inicio del proceso electoral, se acordarán que empezaba en octubre anteriormente y la cambian para enero. Empieza, creo que es, empezó el 3 de enero, si no me equivoco, 3 o 7, algo así. En la primera semana de enero. Eso, ese cambio de fecha del proceso electoral tenía como mira, obviamente, controlar a los aspirantes a la gobernatura. Solo, de un solo partido, de Morena. Exactamente, porque finalmente ese era a donde se iba encaminando. Después surge como sorpresa un, un, este, aspirante que parecía que solamente decía quería hacer, pero como, como juego. Y cuando lo empieza a tomar en serio, me refiero a Roberto Palazuelos, cuando lo empieza a tomar en serio, todo el panorama. Cambia. Empieza a cambiar. Claro, claro. Yo creo que lo que vivimos en un inicio en Quintana Roo de este proceso electoral fue la verdadera fuerza de la élite política cuando se sientan y se ponen de acuerdo y en una cena de negros establecen cánones de quién sí y quién no. Y empiezan a mover las fichas de manera muy irrisoria, pero al mismo tiempo conveniente para los intereses de esta élite política. De ahí surgió la idea de que Pech se renunciara y se metiera a Movimiento Ciudadano para desbancar, obviamente. De que Laura Fernández abandonara el verde. Que quería ser gobernador, que como que la veía, yo pensé también en Rafael Marimo y Ledo. No, bueno. No, porque él finalmente sí estaba dentro de la grilla, fue fundador de Morena, o sea, él podría decir, aunque sonara también irrisorio, podría decir quiero ser gobernador o quiero ser campeonato. Lo dijo. Lo dijo en su momento. Por eso estaba jugando, o sea, no se veía. Sí, lo dijo, pero no con formalidad. O sea, eso es a donde voy, o sea, también para mí estaba jugando, porque no sabíamos si sí, sí, o si sí, no, o. Pero no cambiaba el panorama, porque Rafael Marín es parte de la cofradía tabasqueña que hoy gobierna el país. Ahora, ahora. Pero para eso le parecía una burla, o sea, parecía un juego, porque porque realmente le había dicho varias veces. Un chiste que se convirtió en pesadilla. Yo creo que más que un chiste, él sí veía una oportunidad que finalmente. La vio en su momento. La vio en su momento. Y si no lo quitan, se va. Muy probablemente. Muchos pensamos y se reían en algunas mesas de análisis de nosotros cuando decíamos, el único que no tiene un techo que diga hasta aquí es Roberto Palazuelos. Es el único que podía crecer para ganarle incluso al partido del presidente. Y me recuerda la historia de. Por eso lo quitaron. Claro. Me recuerda la historia del ascenso de Magalia Chacha al poder, a la presidencia municipal de Cancún. Magalia Chacha era la líder de colonia más importante en Cancún. Y todos los que aspiraban a ser presidentes municipales tenían que. Y pedirle su bendición para que la estructura del FUC estuviera a favor del aspirante y ganara la presidencia municipal. Ella nunca se imaginó que en un ámbito tan polarizado como tenía Joaquín Hendricks, la política en Cancún principalmente, tuviera ya la oportunidad de decir quiero ser y de pronto a ver oye, si puedo ser y pum llegó. Creo que ese ese ámbito polarizado en el que estaba Quintana Roo fue el que hizo que Palazuelos dijera a ver, pues ya yo dije que quiero ser y resulta que me están tomando en serio. Recuerda que la política y resulta que sí puedo. Y resulta que sí puedo. Y de oportunidades también. Hubo declaraciones como la de Félix González Canto, me acuerdo perfectamente en noviembre del 2021, donde le pregunto yo en lo particular, le digo oye, ¿tú crees que Palazuelos puede hacer? Y él dijo así textualmente, si me lo hubieras preguntado hace 10 años, te diría que no. Pero si me lo preguntas ahorita, te diría que sí puede ser. Declaraciones como esa creo que alentaron a Palazuelos a decir, pues sí voy a hacer. No, y es que. Porque lo que empezó como un juego, como una broma, él ya después fue tomando la seriedad y él no lo había dimensionado. Pero no era la primera vez que lo decía. No, no, no. Yo creo que. No, no, no. Porque también dijo que el presidente municipal de Tulu. De Tulu, constantemente lo estoy mencionando y como dice Jonathan, ya cuando ve las cosas, el panorama, las fichas y dice, ah, espérame, yo sí puedo entrar la cara. Y además hay que decirlo, Roberto Palazuelos tiene contactos a nivel nacional e internacional muy pesados que de inmediato vieron la oportunidad y ladraron al oído diciendo, ¿sabes qué? De aquí tienes todo para para llegar. Y si no ganas, ganas. Porque él tenía este todo por ganar. Lo que él no contaba es que el interés del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por obtener Quintana Roo, era sumamente fuerte y que los hilos del poder a nivel federal finalmente son los que mandan. Y entonces en una jugada muy, muy hábil, el primero le quitan la candidatura del PAN-PRD y luego le quitan la en Movimiento Ciudadano. Y es donde se juegan las fichas. Porque Laura Fernández socialmente sí estaba apoyando a Mara Lezama. José Luis Pech, no del todo, pero se iba a disciplinar con Mara Lezama. Y de pronto le dicen, no es que tú te tienes que ir al PRD porque pues si no, ¿con qué justificación sacamos a Palazuelos? Y lo hacen a un lado con Laura Fernández. Y luego, no Pech, tienes que ir a Tamuín Ciudadano porque ¿con qué justificación sacamos a Palazuelos? Ahora, fíjate que la jugada fue en las alturas definitivamente para descarrilar a Palazuelos y no solo a Palazuelos, también para cerrar las puertas a Maribel Villegas. Y que hicieron desde otra, con otra forma y desde otro ámbito, pero con igual, con una estrategia fina. Pero en el caso de Laura Fernández, por ejemplo, y me recuerda mucho al estilo de Carlos Joaquín, porque lo mismo que pasó en un momento con Chanito Toledo, pasó con ella. Y esto no lo estoy inventando. Ella nos lo contó en una mesa privada de periodistas que pactamos que no íbamos a decir nada, pero ya pasó mucho tiempo. Así que creo que ya se puede. Donde dijo que el propio gobernador Carlos Joaquín González la citó con Mauricio Vila y le pusieron un panorama encantador. O sea que yo creo que se fue con el canto de las sirenas. Como se fue Chanito Toledo y que el personaje que lo convenció fue el mismo, Carlos Joaquín González para la candidatura de Cancún y después Palo, ¿no? Ella sí se la creyó. De hecho, el grupo que estaba atrás de ella también se la jugó y a ver cómo le toca prevalecer en estos seis años. Pero lo que tú dices que la política se construye desde arriba es lo más triste, Anuar, porque Álvaro, Jonathan, porque nos habla de que no hay independencia en cada uno de los presidentes de los partidos. Hombre, no. No es que sea nuevo. Es como este café que sabe agua. Y no soy ingenuo. Eres utópico. Y no soy ingenuo. El problema es ese. Que nunca hemos podido ni podrás. Y Santa Claus tampoco le traer regalos a los niños el 24. Yo a lo mejor ahí le veo una posibilidad. A ver, les trae carbón. A ver, está cabrón cambiando el sistema político mexicano, yo lo creo lo que no está cabrón es cambiar la figura, o sea podría, hoy es mira, hoy estamos redimitando Andrés Manuel López Obrador muy probablemente en algún momento se pueda meter y se convierta en esa figura de oposición si así lo decide Ricardo Monreal, yo si lo veo con una posibilidad es otro rollo finalmente va a repercutir en el Estado, lo que si existe y siempre ha existido es una cúpula de la élite política que determina ciertas cosas, en este caso por ejemplo en Quintana Roo se tuvo que juntar una cúpula que la integraban Adán Augusto el secretario de Gobernación actual perdón, que la integraba el propio gobernador Carlos Joaquín González, perdón, Jorge Emilio González Martínez que la integraba Jorge Emilio González Martínez con su segundo Francisco Elizondo y que la integraron otros personajes que están en el anonimato pero que operaron precisamente como mover las fichas para poder mover de la es decir, para que pierda la encuesta del PAN PRD pues obviamente ellos tuvieron que mover las fichas y son gente que tiene igual o más influencia que Roberto Palazuelos y que cualquiera de los locales ¿por qué? porque están en el gobierno porque tienen todo el liderazgo del mundo y porque van a velar por sus intereses y entonces ¿qué pasó? que dijeron no, pues bueno Palazuelos no nos conviene primero ella declaró que no quiere el Tren Maya se chingó ¿por qué? porque Andrés Manuel López Obrador es su principal proyecto que después reculó y dijo no, sí, siempre sí quiero siempre sí es un buen proyecto pero ya había dicho que no después se enfrentó en sus reuniones privadas con algunos de los políticos importantes y de esta élite se enfrentó por decirlo de alguna manera al tú por tú en lugar de ir y decir quiero ser gobernador denme chance de ser candidato denme chance de jugarla limpio y pues tienes todo mi respaldo él se presentaba de manera pues para el gusto de ellos muy soberbia muy altanera y entonces decían a ver a este no lo puedo yo manejar exactamente eso es lo que pasa ¿por qué? ¿por qué no fue presidente antes Andrés Manuel López Obrador? por la misma situación es lo mismo con una diferencia ese es el principal riesgo que midieron que no lo iban a poder controlar con una diferencia Andrés Manuel Andrés Manuel con todo y todo se formó en la clase política Roberto Palazuelos no no claro Roberto Palazuelos se formó en las élites económicas eso era lo que vendía más él se formó en las dos élites política y económica pero no no con el manual no con el manual de cómo comportarse en política bueno salió mentándole la madre a Chucho Zambrano y al otro ahí después de la encuesta ¿qué hubiera sucedido? sé que en política hubiera no existe pero si Dante Delgado se lo hubiera jugado con él estaríamos hablando de otro escenario el día de hoy yo no estoy seguro si le hubiera alcanzado para ganar pero creo que era la gran interrogante podía crecer a este nivel yo creo que se hubiera ganado podría crecer a ese nivel porque la mercadotecnia política todavía en nuestros tiempos funciona es que la política es mercadotecnia la mercadotecnia política es la que mueve más mira por ponerles un ejemplo creo que ya se va a terminar esta parte por ponerles un ejemplo los candidatos se quejaban de que cómo es posible que están dejando correr de que ya Mara ya ganó Mara ganó Mara ganó a raíz de que ya no estaba Palazuelos de que estaba Laura de que estaba Pech de que estaba Nibardo en todo el estado se generó una mercadotecnia política de que ya Morena y Mara ganaron entonces tú le preguntabas a quien sea y te decían no ya ganó Morena no ya ganó Morena pero antes antes de que de que Palazuelos este fuera desbancado empezó a surgir una la idea la posibilidad Palazuelos va a ganar Palazuelos va a ganar esa es la mercadotecnia política o sea no había quien dijera va a ganar Laura no había más que Laura y su gente esa bolita era el único era el único personal y la viste en la primera se fue acrecentando y esto fue lo que hizo que los grupos de poder que tú me hiciste dijeran ah espérame y además el mexicano por antonomasia y creo que el latinoamericano en general votamos con las tripas votamos con las emociones y somos un pueblo telenovelero bueno ya ganó el Cuauhtémoc Blanco en Morelos ídolo del americano Roberto Palazuelos tenía todo para estar sobre todo en este ámbito de los millennials donde ahorita se mueve mucho tenía un voto duro importante y que no duden que pueda ser candidato del verde yo no lo dudo se convirtió hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita sigue coqueteando con Movimiento Ciudadano hasta ahorita sigue coqueteando con Movimiento Ciudadano si tú checas su timeline en Twitter siga en un segundo en un segundo en un instante hablan hablan de que estaría yendo por la senaduría por Movimiento Ciudadano en el 24 bueno yo lo vería más en el verde o segundo de fórmula de Francisco Elizondo con el verde me parece que en un escenario donde el verde rompa con Morena si porque ya se estaba empezando a platicar ya se están empezando a platicar más que romper van a pactar para competir y que realmente el verde o le entraría por una senaduría o la diputación federal nada más poner un ingrediente poner un ingrediente se crean como las garnachas poner un ingrediente adicional hoy martes 20 de diciembre la columna templo mayor de reforma publicó algo bien interesante que en el estado de México ya se retira la alianza del verde y morena va solo el verde en Coahuila también van solos pero peleados y dicen no sé el pasquín inmundo de reforma de conservadores que está en juego la presidencia o sea que a lo mejor el verde no acompaña la presidencia de Morena en el 2024 y eso cambia todo el panorama pero lo cambia todo porque recordemos que el partido verde siempre ha sido satélite nunca lo he visto ir solo y esto es lo que tú me estás mencionando sobre todo en el estado de México pero nadie dice que va a ir solo solo dicen que si le llegó al precio el prio están vendiendo caro su amor son las dos opciones porque de que son mercaderes son mercaderes es una posibilidad que ya se está planteando y eso es lo que vamos a tener en el próximo año con mayor calidad lo que sea vamos a recuperar el hilo si se la creyó Palazuelos que podía ser gobernador el partido verde se la puede creer que ya va a ser la fuerza política principal si le dan chance yo creo que por lo menos en Quintanaro si tiene esa posibilidad por lo menos en Quintanaro esta administración estatal que está encabezada por uno ahora vamos a ver ahora desde que agarró el poder Mara Lezama la hemos visto mucho 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 más inclinada hacia Morena y sus políticas que hacia el verde y de entrada a mí el informe que presentó la diputada Ángel Ramírez Anaí González en Cancún se me hace es tu diputada es de tu distrito te representa en Cancún para mí fue apertura de campaña por Cancún y es decirle a los verdes hey ahí vamos y los verdes no van a soltar bonito la esplanada la esplanada la alameda así con unos cabellitos si si yo me gustaría si me permiten enviarle a mi hija Celeste Ariadna Estrada Bravo un beso un abrazo hoy es su cumpleaños saludos 22 años mi amor felicidades feliz cumpleaños el festejo bueno pues damos un corte y continuamos nos despedimos por hoy nos despedimos por hoy pero regresamos el jueves hagamos un corte y nos despedimos pero esto esto va a continuar la práctica tiene un hilo conductor y finalmente usted lo va a ver el martes y el jueves y bueno vamos a hacer un corte muchas gracias somos polémicos irreverentes y vamos tras la verdad somos columnistas de casa y y Gracias por ver el video.